Me dan mis letras, la magia está dentro de ti y llora a reír Esto es porque nos naces, lo que lo va a ser real Buscando el punto mi falla, pero estas barras y azorraperles damos patalía Viviendo en lugares donde muy pocos saldrían No sé si fue el destino, pero pocos la contaban Fue el encargado del relato de aquella esquina en ruinas Sobreviviente de momentos de alta calentura Porca vas por el hip-hop, un instrumento, una pista Y que prendan el blunt, tirando freestyle con las haces de relajo miso Otra canción pa' mis chanes de fríes desde el barrio Siempre las cosas claras y así matamos territorio Cosecho letras hasta que enfruto, es creer en mí, siempre hacerlo pulcro Saco una gema, el estudio es para mí, es para ti, por los que nos creyeron Mi joya con el timata, la luna es firme, testigo Todas las noches de rap, los parches que nos unieron Sonando el bombo clavo, convertido en esto pronto se reflejará No hay remuneración, solo las ganas de la bomba estallar Por mi familia, por la ganga, hasta la quinta mi fa Y por mi familia y por la ganga está cañando Perdona baby, la calle me llama